No campeñas por tu vida Y esa es la verdad Siempre prefiero lo fácil Y eso es la verdad Y el malvado El malvado Me pise en realidad El malvado No te ayuda El malvado Mira al cielo ahora O pronto caerás Mira al cielo ahora O el precio pasará Porque el malvado No te ayuda El malvado De ti sobre irás El malvado No te ayuda El malvado Todo sacará provecho El malvado No te ayuda El malvado El malvado Mira al cielo ahora O pronto caerás Mira al cielo ahora O el precio pasará El malvado No te ayuda No te ayuda El malvado No te ayuda El malvado No te ayuda El malvado El malvado No te ayuda El malvado El malvado No te ayuda